hola amigos bienvenidos al canal en el vídeo de hoy le traigo lo que sería una bomba dosificadora de cloro comúnmente para llevar cloro digamos arriba de un tanque es la más común que viene en el mercado la más sencilla directamente viene para ponerla sobre la pared hay que hacer únicamente dos orificios para poner taco feature vamos a tener una entrada y una salida en esta parte tenemos lo que sería la canillita como muchos le llaman para salir digamos el aire digamos de nuestro circuito digamos uno sale cuando acá empieza a salir cloro le cerramos y el circuito queda sin aire es muy sencillo esto va conectado al tablero de la bomba digamos la bomba cuando empieza a sacar agua va a empezar a marchar esto porque esto viene conectado con un cable a 220 vamos a tener fase neutro y tierra que hay que conectarlo y así que cuando marcha la bomba empieza a funcionar esto es muy sencillo sería esta la entrada está la salida en esta entrada viene con este kit lo que sería la manguera azul tenemos casi siempre se utiliza azul para lo que sería la salida esto iría ya como dijimos al caño y tenemos dos transparentes una transparente es para está la que iría al cloro entonces uno va viendo cómo va subiendo digamos viene con las válvulas viene con esta válvula que es una más grande digamos que tiene un filtro y un peso esto iría en la base esto como es tiene un peso va ahí al fondo de nuestro recipiente con cloro y tiene un filtro para todo lo que es mure digamos que se proteja digamos eso va ahí va a entrar acá esto tenemos que sacar y sacar ese cosito azul ahí que es un tapón citó nosotros sacamos eso colocamos y ahí ya tendríamos armado lo que sería la entrada la salida de lo mismo hay que sacar hay que sacar el tapón citó iría una de las mangueras transparentes eso iría ya como dijimos al caño de subida que va al tanque y para eso se utiliza esta válvula que esta es una válvula que únicamente deja pasar esto iría así digamos acá y el caño dejaría entrar el cloro pero no dejaría que venga el agua para este lado así que de esa forma tendríamos esto esta bombita muy sencillamente para llevar el cloro arriba esto tiene un encendido tiene tres luces pero casi siempre la luz de encendido nomás es la que muestra que es una luz verde y acá tenemos un potenciómetro que sería la velocidad que va a succionar para llevar el cloro casi siempre se lo utiliza en 25 25 por ciento así que ahora vamos a hacer una prueba para que vean cómo funciona bueno la vamos a enchufar ahí ya la enchufamos directamente pueden ver que prende una luz verde y ahí se escucha como golpea digamos es el el pistón citó que tiene para expulsar digamos el cloro hacia arriba y nosotros movemos este potenciómetro vamos a ir haciendo más rápido digamos ese golpeteo va a llevar más cloro más rápido así que únicamente era para mostrarles cómo funciona esta bombita dosificadora anda muy bien y es la más económica y es muy indispensable digamos para un tanque de agua en la colonia en un campo lo que sea para más o menos tener tener cloro digamos en el agua bueno amigos nos estamos viendo los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias